Pero en el 2001 tuve un Suiza reconociendo dominicanos ejemplares En Holanda 2001, 2002, Alemania, Bérgica Luego en 2013 nuevamente en Bérgica y Holanda En febrero pasado reconocimos en Madrid a 77 dominicanos Los mejores locutores, disjockey, periodistas más destacados Y personalidades dominicanas que trabajan honradamente Decirles que estos premios no son solamente para comunicadores Ni para abogados, ni para profesionales Sino para personas que trabajan honradamente fuera de la República Dominicana Pueden trabajar en la construcción, en la cocina Que sean trabajadores honestos, es lo que reconocemos Estos premios no hay ningún tipo de negocio Porque hay premiaciones que tienen negocio Estos premios, como dijo Luigi Arias, quise reconocerlos en España Pero vino para acá, reconocimos artistas dominicanos en España Y yo le dije a Luigi que los premios se entreguen en público No escondidas Los premios no se regalan Todas las personas que están aquí Es que se merecen el premio, el reconocimiento Aquí nadie aporta nada Porque lo digo esto, porque hay negocios, hay premiaciones en España Algunos premios Y aquí hay muchos lugares Algunos lugares que reciben patrocinios, ayudan, hacen negocios con premiaciones Estos premios Consíguenme 10 o 12 personas Comunicadores o abogados Para reconocerlos, para reconocerlos ya Porque mi esposa de aquí, desde el año 88 vive en Bonao 6 años Hace 8 años vive mi familia aquí en Bonao Yo en España en 13 años que tengo Pero esto me siento bonaero, al que no sea de aquí Y Luigi Aria me mandó un listado Feliz Guerra me mandó otro listado Gracias Feliz Guerra me mandó otro listado De personas Y señores, son 39 personas que queremos reconocer Dueños de medios de comunicaciones, locutores, periodistas Abogados Y me siento orgulloso de estar aquí con mi hermano Luigi Aria Que es una estrella en España Arrancó para acá, no sé qué le picó Pero en España es un chomén Y vamos a iniciar a reconocer La primera persona Es, no le conozco aquí, solamente conozco De Vista, el super pana De Vista aquí, solamente conozco ¿Qué más? Nico se fue, Nico Acevedo Que iba a ser reconocido hoy Que estaba pautado para las 8 Nico Acevedo Pito No, no, no Pito Acevedo es el locutor Nico Acevedo es una persona distinguida Que no es de Bonao Pero tiene aquí 37 años viviendo Él trabaja en comunicación de Barry Gold Antes Falcon Bridge Él se fue hace un ratito Vamos a reconocer la primera persona Yo quiero cantar todo Esto comenzamos siempre Como en honor al padre de la patria Que mi hermano Luigi Aria Por favor Siempre comenzamos en todos los países que vamos Con el himno nacional Dios miren Dios miren Dios miren y Dios miren Nuestro espíritu no rompió su corazón. Sube el cuerpo de un crédito y fuerte, a la guerra morirse al sol. Cuando en medio de un reto de muerte, sus cadenas de escado rompió. Nuestro espíritu no rompió su corazón.